En Piura, los vecinos de Suyana, cansados de la inseguridad, quemaron la mototaxi de un presunto ladrón que habría robado el celular de una vecina. Los ciudadanos de la urbanización Jardín capturaron a este sujeto, que por cierto se salvó de ser linchado tras la llegada de la policía y el serenazo que lo subió a la patrulla para llevarlo a la comisaría. Si bien el pasajero que iba a bordo y quien sería su cómplice logró darse a la fuga, los vecinos tomaron el vehículo en el que se trasladaban y le prendieron fuego.